Esta imagen me lastima. Con Maru mirábamos con unas caras. Me lastima. ¿Cuáles son las ratas? Ahí, mirá. Arriba del sándwich. Arriba del croissant de la medialuna. ¿Entendés que...? Croissant, dijo Sofía. La rata arriba del croissant. Rata en el congreso. ¿No vieron la película Ratatouille? Sí, claro. Y bueno. ¿Vos pensás que te podrías haber comido esa medialuna de la mañana? Dramático, ¿no? Dramático. Feliz sin saber que había estado la ratita por ahí. Es horrible. La verdad que es horrible. Pensar que no se cuida, ¿no? O la limpieza en las cocinas, en los restaurantes o en... Escucha, metá en la vidriera. ¿Entendés? Esa es la canción. Mirá, escuchá. ¿Vos le querés poner algo lindo a esta imagen? Y le quiero... Sí. Tenés ahí arriba la rata. Me da impresión. No, me muero. Bromatología del congreso. Por favor. Igual pasa a veces en los mejores restaurantes de Buenos Aires. Pero no lo ves. Pero no lo ves. Si vos no lo ves... Ojos que no veo. Pero ahí la tenés a la venta. Para que la elijas. En esos restaurantes no lo ves. Esta que tiene la rata arriba es más cara. Esta media luna es... Está un poquito... Nos reímos, pero es un desastre. Perdón, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Está con calorías bastante, digamos, la rata ahí. Mucha media luna. Está grandota, ¿no? Está grandota, ¿verdad? Sí, sí. Como calorías, digamos. Un pedazo de rata, ¿no? Un exceso de azúcar. Un exceso de azúcar. Esta imagen me hace mal. Este es el barrio congreso, ¿no? El Congreso de la Nación, ¿no? Este es el barrio. Este es Splinter. Claro, en el barrio. El barrio, barrio. No, porque por ahí uno... Claro, yo te preguntaba lo de la racional lectura política. No, no, no. Este es el barrio congreso y son ratas. ¿Pasó más de... O sea, es en el barrio, ¿pasó más de un negocio o es este en particular? No, ya, 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 hay varias. Bueno, en todas las ciudades hay ratas. Lo que pasa es que no las vemos en las heladeras comiendo media luna, pero... Ay, Maru. Está bien, ¿no? Yo he tratado... Sí. Perdóname, es que está recién soy una chica de campo, vengo del interior. No, es verdad, es verdad. No te van a asustar por una rata. Arriba de la media luna me da asco. No sé si me asusta. En el campo son más grandes. Sí, pero no están en la cocina, en la donde uno come. No, 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 terrible. No sé yo, vas afuera, son famosas las ratas en el sur de New York, para ponernos así en tono con el croissant. Pero no están arriba de la media luna. Tuvimos que mandar a un valiente periodista a hacer la nota. Está Santiago Martela, allí en la zona de Congreso. Santi, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Franco, ¿cómo les va a todos? Vos sabés que me, no te voy a decir que me arruinaste, pero sí me quemaste el entre que tenía para la nota. Porque justamente te iba a decir sobre la canción de Ubi Fori. No, no, de la canción de Ubi Fori. Exacto, exactamente, exactamente. Así que, pero bueno, arrancamos de nuevo y empezamos a contar con la canción de fondo, por supuesto. ¿Qué es lo que pasó en esta panadería? El video es clarísimo, ¿sí? Sáenz Peña y Moreno al 1500. Lo tenemos acá, clarísimo el local, ¿sí? Por si queda alguna duda, está clausurado. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay más de 6 o 7 carteles que te indican que está clausurado. Las cortinas están corridas. Pusieron bolsas en la puerta para que no se vea el interior. Lo están fumigando, lo están limpiando para volver a abrir, por supuesto, porque los comerciantes de este local tienen que seguir trabajando y tienen que seguir ganándose el pan. Después de esta publicidad va a ser, va a haber que ver cómo se hace. Pero lo que queríamos hacer es a charlar con los vecinos y a saber qué pasa con las ratas. Porque no solo estaban en este local, claramente. Y un detalle que me está marcando acá nuestro compañero Matías Revela es el lugar en el que estamos. No estamos en una esquina cualquiera. Es un dato no menor. Miren esto. Estamos en la puerta, en la esquina de la sede de la Policía Federal. Ni más ni menos. En un lugar, como decían ustedes, estamos a 5 cuadras del Congreso, Franco, como vos preguntabas. En el barrio Congreso, pero a 5 cuadras del Congreso. En la puerta de la sede de la Policía. Seguramente muchos de los policías que trabajan acá han venido a comprar a este lugar. Pero vamos a ver si podemos charlar con los vecinos y con la gente de la zona para saber qué pasa con las ratas. Vamos a ver si nos podemos acercar al local de al lado. El local es un estacionamiento que tiene pegadito esta panadería. Mira, un cartel clausurado, dos carteles de clausurado, tres carteles de clausurado. Se entera todo el mundo, ¿no? Sí, bastantes, bastantes. Claro, que quede bien claro que en este local algo pasó. Después habrá que preguntar. Pero acá hay un cartel de clausurado, pero no es eso. Buenas, ¿te puedo hacer una consulta? No, amigo. No, amigo. Bueno, gracias. No hay problema. Vamos a seguir probando. Vení, vamos a ver si podemos cruzar, aprovechando que tenemos el semáforo. Guarda Mati, Guarda Diego. Seguro son clientes, ¿no? Y vamos a ver si en el momento hay otro local de comida. Y sí, claro. Seguro fueron clientes. Y si no está teniendo los dos metros, seguramente. En el local de comida, no, competidor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegro. Seguramente sabés lo que pasó en el local de enfrente. No sé nada. ¿No sabés nada? Está clausurada la panadería de enfrente porque aparecieron videos en los que hay ratas caminando por encima de las facturas. Qué asco. Vos tenés un local también que es de comida. Queremos saber cómo haces y cómo manejás esto, la limpieza. Nosotros abrimos hace poquito, hasta ahora dos semanas. Y estas dos semanas, ¿qué tenés que hacer? Por ahora no vimos nada. Igual nosotros vendemos todo envasado, salvo lo que es suelto, está todo cerrado. O sea, que jamás van a haber ratas en la comida. No vendemos comida hecha. O sea, así como ellos. Todo envasado. Todo envasado y lo que está suelto está en cajas herméticas. Y para habilitar el local, vos tenés que tener alguna especie de control sobre la limpieza, la desinfección. Sí, igual cuando hacen las inspecciones, ahí es donde son más rigurosos. Como abrimos hace dos semanas, todavía no tuvimos ninguna inspección. Pero tampoco tenemos, ¿cómo se dice? Nada así suelto como para que haya contaminación. Igual imagino que tenés que tener un orden, una limpieza, por más que todavía no vino el control. Pero, ¿qué hacen ustedes cada día para controlar y limpiar? Primero se barre, se pasa el trapo, se limpian todos los, ¿cómo se dice? Los contenedores, que no haya polvo. No sé, la limpieza básica de un local. ¿Habías escuchado que había ratas dando vueltas por la zona? No, la verdad que no. Como te digo, abrimos hace dos semanas. Así que somos súper nuevos en todo en la zona. Bueno, me imaginé igual que hay ratas, porque es una zona céntrica, llena de edificios. Mucha gente, muchas ratas. ¿Mucha gente, muchas ratas? ¿Es así? Seguramente, sí. ¿Donde vos vivís pasa eso, algo parecido? No, yo vivo en zona sur. Donde estamos no hay, por lo menos que yo haya visto, no. Pero... ¿Qué hace si ves una rata por acá? Me muero. Me muero, me espanto. Pero bueno, no sabía que era por eso. Y una chica me preguntó y no sabía qué decirle. Pero bueno. Gracias. ¿Nunca le compró? ¿Nunca le compró un sandwich a la panadería? ¿Le compró? Ah, ¿le compró? ¿Le compró? ¿Le compró? ¿La primera vez que aquí, le compramos? Y la Javier. Pero bueno, no sé yo. ¿Estaba rico? Sí. Estaba rico. Está bien, es lo que yo que no sabés. Está bien. Salvo que ellos tampoco... Claro, ojos que no ven. Estaba rico. No creo que le hayan hecho a propósito. Me digo, ah, bueno, caminan las ratas y vamos a venderle igual. ¿Qué sé yo? Quizás no lo vieron. Les pasó por accidente y justo lo vio a alguien y denunció. No tengo idea cómo habrá sido, pobre. Pero bueno, es un erróneo igual. Espero que lo puedan solucionar. Bueno, gracias. Ahora sí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo brava? Estaba rico. Está bueno, Santi, que preguntes a los que trabajan en gastronomía. Porque, claro, por ahí el error es... Tener, digamos, la comida a la vista, ¿no? Y entonces la rata va encontrando la manera de entrar al lugar. Llegó hasta el mostrador, la rata. Por eso, por ahí tiene que tener guardada. No se deja la comida así a la vista, sino que la guardan en algún lugar. Hacia la entemperie, claro. Cerrada, atrapada y demás para evitar eso, ¿no? ¿Cómo se llama ese mueble de la panadería? Sí, una vitrina, digamos. Una vitrina, un mostrador. Un mostrador. Por eso, por ahí tiene que estar cerrado y no a la vista. Primero, porque además no te la podés comer al otro día. La media luna ya es vieja. Entonces, tenés que guardarla. Yo no sé del tema, pero digo sentido común. Guardás la comida, no dejás la comida a la vista para el otro día. Igual no puede haber ratas en el local. Pero ratas hay, hay ratas por toda la ciudad. Está bien, pero no en un local. Mirá para arriba, pasan por los cables caminando, por los cables de electricidad. Nunca miraste para arriba. Además de la luna, vos mirás en los cables de la ciudad. Pero eso es el exterior, Rangón. O sea, vos tenés rata en el patio de tu casa, no la tenés en la cocina. Se mete, se mete, se mete. No, es... Es comprensivo estás con el ruedo. No, no, está muy mal lo que hizo el local. Por eso digo, creo que debe tener mal conservada la comida, evidentemente. Yo te digo, yo entro al local y veo al ratón. Aunque no esté arriba de las medias luna, como en este caso. Está ahí el ratón, no compro nunca más. Nunca más en tu vida, obvio. Y no, qué sé yo, perdón. Sé que no lo hacen a propósito ni nada, pero... El tema de ratización de la ciudad, ¿no? Si hay un trabajo que hacer todo el tiempo, ¿no? Por los barrios para que no haya una plaga. No lo sabemos. Bueno, Santi, volvemos al barrio de Congreso más tarde. Mirá por arriba a ver si ves algún roedor por los cables de electricidad. Voy a chusmear a ver si pasa alguno por los cables. Dale, perfecto. Chao, Santi.